Don Jesús Andoval acudió como cada año a pagar su impuesto predial a las oficinas del Ayuntamiento de Colima. Señala que, como adulto mayor, acude durante los primeros días de enero de cada año para aprovechar los descuentos y así tener cubierto este compromiso. Le recomiendo a toda la gente que vengan a pagar, porque es muy bueno para... ¿Cómo le salió en comparación con el año pasado? ¿Aumentó, no aumentó? La realidad es que no alcancé a ver el pasado, pero se me hace muy bien. Yo creo que está igual. Destaca que en los últimos años ha procurado ser cumplido con la contribución, pues señala que gran parte de estos recursos se usan para que se paguen obras y se tengan servicios en las colonias de la ciudad, como en la Morelos, donde él habita actualmente. ¿Cada año usted ha cumplido? Sí, cada año. Pero yo creo que es el año que vengo con más contento a cubrirlo, porque veo las cosas más transparentes. Sí, sí me hicieron descuento. ¿De cuánto? Clarito. Pues el 50, 50 por ciento. Ya pagué el agua también, igual. A decir de don Jesús, es mejor pagar los impuestos en los primeros días de cada año, pues así se quita la preocupación en todos los meses que restan. Que vengan a pagar los que pueden ya de una vez para que queden más bien, ya se siente uno mejor cubrirlos. Manuel Pozos, Meganoticias.